Música Vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar. Revuélvase si quiere traer la familia y todo lo demás. Así de sencillo. Las cámaras y asociaciones empresariales en representación de los más de 260.000 empleadores de este país rechazan este proyecto de ley y se declaran en sesión permanente a efecto de analizar todas las vías que ajustadas a derecho correspondan para la defensa de la libertad individual de los empleadores de este país. Ni remotamente. No existe ninguna posibilidad en la ley de que exista alguna responsabilidad penal en caso de omisión del trabajador o error del trabajador. Ni remotamente. Ahora, está claro que el objetivo nuestro es la baja de la siniestralidad. Sentarnos alrededor de una mesa con las grandes superficies, tener algo así como un listado más o menos amplio de bienes que consideramos de prioridad, de primera necesidad, en donde de ellos, obviamente, tendrían la disposición a que esos precios no suban o incluso en algún caso se puedan reducir. Pero, doctor Borraberri, ¿cómo le va? Bienvenido. Adelante. 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 Más educación. Más trabajo. Y menos rejas. Ideas que vayan acorde con la realidad y sacar a los bubices de ahí. Adelante. Ay, pobre Cilindro. Yo me pregunto, cuando lo bajen, la custodia de guante blanco, ¿lo dolará en triangulito? No. Que sería bueno porque lo podían meter en la guantera de un coche, junto con el Herbalife. El problema es que al amanecer del otro día lo van a tener que planchar. ¡Cuidado que se vio el inspector! Yo voy a ir ahora al directorio del partido, voy a subir por última vez las escaleras del directorio del partido nacional para darle un abrazo y para abrazarme con mi dignidad y con mi conciencia, que es mía, y así nací a mí. Y creo que quien propone y encarna esos cambios en materia de educación y en materia de seguridad ciudadana es el doctor Lacalle Pou. Se implementará un sistema nacional de cuidados, priorizando a la primera infancia, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en situación de dependencia. ¡Gracias!